Guara es como una casa, un hotel pequeño, pero con un corazón grande. Tiene mucho de mi historia, de vida y de la historia de Atacama. De técnicas antiguas, de construcción y de materiales nobles que hablan por sí mismos. Guara está ubicado en un lugar geográfico especial, porque está muy cerca del Mar de Dunas, que es un lugar único, donde podemos estar en el desierto mismo. El estallido social a nosotros nos tomó recibiendo un premio mundial en Londres y fue un golpe devastador. Lo que nosotros hacemos, el turismo, le da trabajo a mucha gente. Somos una gran familia, no somos una persona, somos muchos. Luego de eso vino la pandemia, otro golpe tremendo. Y de estar con una alta ocupación, pasamos a que viniera nadie o muy poca gente. Y hemos sobrevivido con muy poca gente. Hemos tenido que reducir nuestro staff al mínimo mínimo para poder sobrevivir, porque creemos en esto. No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Hemos tenido que tomar caminos que son una carga pesada, porque después hay que pagar deudas. Pero creemos en esto, necesitamos trabajar. Gracias por ver el día. Gracias. Gracias. Gracias.